¿Qué es el gobierno de los inocentes? Teniendo la otra canción, que valoremos la vida, que sepamos valorar cada día el que nos quiere, porque como dice la canción, siempre hay alguien que te quiere, siempre hay alguien que te cuida. Y terminar diciendo que la paz no es solamente que no haya guerra, la paz también es trabajar desde pequeñito por la igualdad de todos y por la justicia en el mundo. Y vosotros niños sois el futuro, vosotros sois los que realmente merecen la pena, vosotros sois los que nos dais la paz a los mayores. ¡Viva todos los niños del mundo! ¡Muere!